La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad Y me especialicé en el área de Humanidades Y dentro de esta área, como tal, te invitan, vamos a decirlo, te exhortan a la investigación Entonces ahí es donde descubrí el té, en el arte, en la literatura Y es una bebida además deliciosa Mira, fue algo peculiar, podría parecer, inclusive infantil Un día dejó de gustarme la leche Actualmente me dicen que soy alérgica a la leche Pero yo desde más chica no me gustaba como tal Y era típico desayuno, ¿no? Que te dan las mamás Entonces dije, no, yo ya no quiero Empecé a beber té de bolsita Y cuando ya entré a la universidad Me di cuenta con una sencilla clase que nos dieron De lo que era realmente el té O sea, que no es esta bolsita que te ofrecen Que es una tizana inclusive O sea, que es hierbabuena, es manzanilla Y tomé té verde Entonces empecé a adentrarme en lo que era la cultura del té Y como tal, pues, que se me hace una bebida muy elegante Sabores indescriptibles, colores, ¿no? Que bueno, yo creo que los podrán observar Ahorita que platiquemos más a detalle De toda la variedad que hay Mira, como tal, ya esta especialización De decir, hay que hacer maridajes, ¿no? A través de té Está en 1980, aproximadamente 88 Que es cuando surge la primera figura del sommelier Y se le invita a un estadounidense A ir a un hotel Y la propuesta del chef es Mira, yo te voy a dar estos platillos Tú marídalos con los tés que tenemos en casa Entonces, así es como surge ya esta profesionalización Inclusive del tizomeliar Es el primer tizomeliar James Lane Lo primer paso, te tiene que gustar el té De entrada Así es, porque cualquier cosa que estudias Si no te gusta, va a ser complicado Entonces, yo diría que no es nada complicado Si realmente valoras el producto Cualquiera que sea, en este caso el té Y sí hay que dedicar mucho tiempo de estudio Porque así como en el vino hay regiones Hablamos de terroir Entonces, variedades, lugares Son idiomas muy diferentes, inclusive Que tienes que aprender palabras en japonés En chino, en singalés En hindú, inclusive Entonces, te abre el panorama Sí, a la investigación Pero es una investigación que disfrutas A cada sorbo en una taza Pues lamentablemente en México no contamos con un cultivo de té Entonces, prácticamente lo que yo fui a hacer a Sri Lanka Fue ver totalmente la producción Entrar a un jardín de té Y nos dieron una certificación Como manufacturadores De hecho, hice mi propio té Eso fue muy gratificante Porque era estar con la recolectora Ver todos los rituales que hay alrededor Antes de que vayan a recolectarlo A levantar hoja por hoja Cuál es la que tienes que llevar Las horas en el sol Entonces, te hace valorar el té de diferente manera Y pues aquí en México no lo hay No estás a cultura Obviamente tienes que ir a la cuna Así como los vinos En ciertos momentos A la Borgoña A Alsacia Tienes que ir a la cuna La coach Que viene siendo una recolectora Como tal que no hablan inglés Solamente su lengua natal Que es singalés Y es maravilloso Porque bueno Entre señas Te va explicando Y ya me andaba yo llevando unos babies Porque ahí sí les decían Y decían No, no, no Los babies no Y yo como Y arrancando lo que no debía Que los babies son los brotes Y de ahí pues había que salir otra planta Entonces era dejarlo esperar Para la siguiente recolección Pues me llevé unos cuantos babies En el camino Pero sí Pero bueno Después es entrar a la fábrica Ya que tienes Tu costal Digo ya hizo más Recolecto más que yo Por obvias razones Y es seleccionar La mejor calidad Es decir El brote Estaría aquí Primera y segunda hoja Que es con lo que se hace El té De manera manual Y el de mejor calidad Pues como les digo El té es cultura Y lo podemos observar Desde que el hombre Pues ha ido creando A través de los años Diferentes utensilios Diferentes productos Tal vez a veces Que ya dicen Es mercadotecnia Pero yo creo que no Tiene que ver con rituales Y tradiciones Vemos aquí Una tetera Totalmente de estilo marroquí Que ellos bueno Utilizan este tipo De material Que es níquel Para la temperatura Ajá Tiene que ver con la temperatura Y siempre sirven Este té Como parte de hospitalidad Y buen augurio Y algo interesante De esta tetera Es que la levantan O sea Tiene que ir al aire Así como estos cafés Jarocho Café con leche Justamente Para hacer espuma Esa es la tradición Y bueno Es la elegancia Además del trabajo artesanal De este lado Tenemos por ejemplo El set Más De la ceremonia japonesa Del té Como tal No es toda Porque son más De diez utensilios Pero está el básico Que es un utensilio Es un bowl Por lo general Algunos dirán Está terrible Este bowl Porque no Una taza más elegante Pero forma parte del ritual Que sea una artesanía Y que se vea El productor La casa De quien lo hizo Que se vea Sí Totalmente Artesanal Y es el que se comparte Y se ofrece Siempre A los huéspedes Aquí se toma el té Directamente Cada quien tiene una Inclusive Servilleta Porque se limpia Y se pasa Es un té que se comparte Y algo particular Bueno esta es la cuchara Que dicen ¿Por qué no es una cuchara Normal? Pues esta es justo La medida Que agarra el té verde Que es matcha Siempre tiene que ser matcha Para prepararlo Y finalmente El batidor O Bueno tenemos El chasaku Chasen Y chaguan Y este es el que hace La espuma Entonces bueno Obviamente Hay que estudiar Inclusive para poder Espumar Así es Este matcha ¿No? Yo Tú lo puedes hacer O todos lo podemos hacer De manera natural Pero tiene un ritual ¿No? Este sería japonés De este lado Que tenemos Bueno el chino Que es lo más tradicional Este es un set Más que nada Para cata Para cata Tienes una pequeña Tetera En donde se infusiona Perfectamente El té La medida Y bueno Se pasa A un cuenco Vamos a decirlo Olfativo Y a un no gustativo Primero está Aquí el té Se pone encima De una manera Pues Diestra Se voltea Para que el licor Se enfríe En donde lo vamos a tomar Y puedas llevar El cuenco Olfativo a nariz Para percibir Más los aromas Al mismo tiempo Se enfría No te quemas Las papilas gustativas Y puedes Catar Perfectamente Un té Definitivamente Igual que cualquier Otra bebida Sobre todo el vino De hecho Las únicas Dos bebidas Que se consideran Educan al paladar Es el té Y el vino O sea Eso es algo También Que hay que destacar Que tal vez No lo sabemos Pero yo diría Que inclusive El té es un poco Más complicado Por la cuestión Del alcohol ¿Qué hace el alcohol? Como un perfume Bueno Rápidamente Las sustancias Aromáticas Se vuelven volátiles Y en el té No hay nada De alcohol Entonces Hay que educar Todavía más Un poco El paladar Vamos a hablar Un poco Del té Nebras Que tiene que ver Con dejarnos De estas bolsitas De la rapidez Inclusive De la vida Porque un té Puede conmoverte También O sea El té Se originó Inclusive También Con esta idea ¿No? De llevar Al espíritu O cambiar El mismo espíritu O la mentalidad De las personas Para eso Estaban meditando Los monjes ¿No? Había algún cambio Definitivamente En ellos Y pues Estas artesanías Que sabemos Que viene De una persona Que lo recolectó Que estuvo bajo el sol ¿No? Que efectivamente De manera manual Sí Definitivamente Sí ayuda Bueno El té Es una planta Como tal Que es medicinal O sea Eso yo creo Que desde ese punto Aunque tenga Alguna mezcla De otras especias Hierbas Flores El té es medicinal ¿No? Eso de entrada Sin mezclarlo Con nada ¿No? Pero sí existe Esta parte Inclusive De los té Ayubédicos Que es Surgen Como tal Esta medicina En la India Pero se va A todos estos países Orientales Y es esta mezcla Y es esta mezcla Justamente de otras Hierbas Especias Flores Que van a ayudar A la salud Si es totalmente real La verdad Tengo Muchos favoritos Todo el té Me gusta Desde el blanco El lulón El negro Cada uno Es que la verdad Sería mentira Decir que hay uno favorito Aunque sí hay unos predilectos Pero esos tienen que ver Con la memoria gustativa O sea Yo creo que eso Lo relaciono A un momento especial En mi vida O a una leyenda Que pueda tener Bastante romántica Porque además Él te cuenta historias Cada taza de té Te cuenta una historia Y eso es majestuoso Buenísimo Sí Hay uno que se llama Mil Kulong Kwan Su Mil Kulong Que habla ahí De la luna Del cometa Que la abeja Bueno Bastante interesante Más romanticismo Más romanticismo Y otros por ejemplo Que me recuerdan A mi primer amor Que la verdad No es un buen té Pero me lo recuerda Entonces Así es como se vuelven De los predilectos Pero todos son maravillosos ¿Qué sigue? Pues como tal Estoy en un proyecto Que sí va Digamos A largo plazo Pero muy contenta No tengo prisa Y se llama Tertulia Por el momento ¿Y qué es lo que es hacer? Difundir la cultura del té A través de catas Que es lo que Me he dedicado a hacer Catas maridaje Buscar algunas Nuevas oportunidades Y vender Sí El producto Es decir El que yo misma Selecciono Que sé que es bueno ¿No? Y que vale la pena Ofrecerlo No nada más Vender por vender ¿No? Como a veces Pues lo pide el mercado O sea Sí catarlos Y decir Mira este te va a gustar Por tales razones Y este lo recomiendo Por otras Hace falta Como tal Aprender a valorar el té Esta bebida Saber lo que es el té O sea Yo creo que sí hace falta Que alguien nos explique Ya sea a través de una revista ¿No? Un artículo Un programa Algún bazar ¿No? Todo este tipo de De cuestiones O actividades gastronómicas Que actualmente se están dando Para que la gente Primero identifique Y diferencie Que es té Y que no lo es Y ya de ahí El camino está abierto A ser amantes del té Se cuida la capa de zona Algo que tiene Tal vez no son orgánicos Como tal Pero si tienen una certificación Del cuidado Al medio ambiente Entonces el té También cuida al medio ambiente Eso es algo Maravilloso Bueno Ya comencé con la infusión Como tal del primer té Para el plato fuerte Y bueno Habla rápidamente del maridaje Creo que está sabido por todos O tal vez no por todos Que es este maridaje Este matrimonio Esta pareja perfecta De una u otra En la cual no se opaca Ni uno ni otro Sino que resplandece Entonces Pues la propuesta Es que también con té Se puede hacer maridaje Y no solamente de postre ¿No? Como esta tendencia Que tenemos a veces Tan de estilo inglés ¿No? Del afternoon tea Etcétera También está la posibilidad De hacer maridaje Con comida salada Y pues comida internacional En este caso Está esa francesada Pero obviamente La oriental Que es con la que ellos Es su bebida Del diario Pues comen Platillos orientales Y siempre la bebida Es el té Bueno Por lo general Las carnes O aquellos productos Que son grasos Como tal Merecen O se recomienda Un té más fuerte Con más potencia Y de ahí Estaríamos hablando De un té negro O un té puer O té rojo Y para sabores Más delicados ¿No? Que también Bueno Queremos cortar un poco La grasa Pero que no son Tan Tan potentes Como el chocolate O cebozos No vamos a decirlo Se recomienda Un té verde O un té blanco Que vendría siendo El caso de este Tenemos dos platillos Primero El filete De res Que viene con Papa Y guasontle Guasontle Y unas brochetas De jitomate Al romero Y en esta salsa En la que se baña Que es de morita Que hace un perfecto maridaje O la oferta En este caso Es de un té negro Con esta potencia Pero Aromatizado O blendeado Como se dice En el mundo del té De casis Entonces La verdad Bueno Yo considero Que les va a gustar Sí, claro Tiene que llevar Un té fuerte En todo sentido Y en este caso Los frutos rojos O el fruto rojo Que viene siendo El casis O de estos frutos negros Más bien Le da ese toque Bastante especial Que sigue siendo El maridaje De una comida francesa Pero vemos el color Como tal El licor De nuestro té negro Algunos dicen Que tiene que ser Muy llamativo No siempre Dependiendo la variedad Este es de Ceylon Entonces son más Sutiles Como tal En algunos casos De todo depende Pero es brillante Y para el postre Y para el postre Que vamos a utilizar Un blanco Se llaman Perlas del dragón Fénix Que lo vemos De este lado Tiene obviamente Una leyenda china Como tal En la cual Pues esta perla Que ellos querían Tanto el dragón Como el ave fénix Al final regresa A la tierra Y es como surge Este famoso Té Para deleite De toda La humanidad Ok ¿El agua necesita Alguna temperatura? Si Eso es importante Hace rato me preguntabas ¿Cuál es el mejor té? Si Bueno El que uno sabe preparar ¿No? El que Con el que estés Más cómodo De tus favoritos Pero tiene que ver Las temperaturas Eso si es importante Y el tiempo de infusión Muchas veces Consumimos un té Quemado Y creemos Que ese sabor amargo Es porque el té Es amargo Y la gente Dice No me gusta el té Mejor prefiero un café ¿No? Para esa cuestión ¿Y el problema está en el agua? Está en la temperatura del agua Y el tiempo El blanco Bueno No sé si los mencioné rápidamente Tenemos que el blanco Va a unos 3 minutos A 75 grados 75 grados centígrados El verde A 80 Por 2 minutos No más Si no ya Fue una infusión terrible El lulón De 2 a 6 minutos Dependiendo Cómo quieres que se abra La hoja A 85 Igual que el puer Y finalmente el negro Que puede decirse que llega A temperatura de ebullición Es el único Sí Pero ningún té Llega a temperatura de ebullición Eso es lo Lo que hay que resaltar Sí Porque lo dicen Es que cómo Si no tengo termómetro En mi casa Cómo lo hago Simplemente verifica Que no llegue este hervor Y con eso está seguro Nada más ves tu reloj Y bueno Este de perlas De jazmín Su nombre bien lo dice Está blendado Con jazmín Entonces hace una muy Rica combinación Porque reduce La grasita Vamos a decirlo O la cremosidad Que tiene Propia este postre Igual que el chocolate Pero al mismo tiempo Refresca el paladar Entonces destaca el coco Y también La parte floral Entonces es un juego Muy interesante Una forma correcta Como tal Ahí entramos en una ¿En una posición subjetiva? Depende también de la cultura Como yo les decía En Marruecos Tiene que ser altura Para que haya espuma ¿No? En Japón Pues no derramar Ni una sola gota Porque es preciado Es bendición Pero en China Para eso están Esas tablas de bambú Que vimos hace rato Porque mientras tú Mojes más Al que tienes enfrente ¿No? Y lo salpiques Prácticamente Eso representa Bendición también Entonces ¿En México? ¿En México? ¿En México? Definitivamente Yo creo que si queremos Acercar a la gente A la cultura del té Pues no lo vamos a mojar Y lo mejor Es tener una tetera Pues tradicional O las que siempre encontramos Tipo inglesas A francesadas Y servirlo De una manera delicada Para no estresar el té También Algo que no hay que hacer Es nunca estresar el té No estar moviendo La taza La tetera No servirlo de la mejor manera Pensando en el respeto ¿Es caro estudiar el té? No Yo creo que no Podríamos decir que es caro Aunque si te vas haciendo Obviamente De ciertos accesorios Como no se encuentran Aquí en México Eso podría ser lo costoso ¿No? Inclusive la literatura Los libros acerca de Puede ser costoso traerlo Pero yo creo que una vez Que nos adentremos Como tal a este mundo Obviamente van a entrar Pues estos productos Y reducirá el costo ¿Cuál es la receta para la vida? Yo creo que es Ser agradecidos Con lo que Dios nos ha dado Y disfrutarlo Porque si nos los ha dado Nos quiere hacer Como tal felices Con eso Y pues Para mí es eso O sea ser siempre agradecida Con lo que Dios me pone Agradecer a Duobistro Que nos abrió las puertas Para poder crear este maridaje Para poder invitar a la gente A que se arriesgue A probar cosas nuevas ¿No? Que como tal no son nuevas Pero hay que hacerlas a veces nuevas Para que pues la gente lo conozca Entonces pues agradeciendo La cocina francesa Que funciona muy bien Con el té Y en general El té es versatilidad Es cultura Y como se puede decir Para el cuerpo Y para el espíritu Que lo disfruten todos A mí me puso el té en el camino Eso siempre lo he dicho Que lo agradezco Que lo creo Pero sí Con una torre de té Pues aquí está ¡Suscríbete al canal!